Hola, muy buenas, bienvenidos a AprendeWebDev. Hoy os traigo un vídeo sobre los 7 métodos de Array más importantes que existen en JavaScript. Estos métodos te van a hacer la vida mucho más fácil y vas a ser más productivo en el desarrollo. Tengo preparado un Array de productos con el que vamos a trabajar y mostrar todos los métodos de Array. Comenzamos con el Filter. El Filter nos permite filtrar como su nombre indica los productos por una condición que le pasemos. El método devuelve un Array nuevo con esos productos filtrados. Teniendo este Array de productos vamos a filtrar estos productos por el precio. Así que voy a poner aquí const Filter. Filter va a ser nuestro Array nuevo que va a tener los productos filtrados y aquí simplemente vamos a poner products.filter. El método de filter y todos los que vamos a ver aquí van a recibir un callback con el elemento. Yo lo voy a llamar product. Este product va a ser cada uno de estos objetos que tenemos dentro del Array y aquí vamos a pasarle una condición. Por ejemplo, la condición va a ser product.price que sea mayor que 100. Y si hacemos un console.log, aquí de filter, vemos aquí a la derecha que solo nos salen cuatro elementos y esos son la bicicleta, el Macbook, el ordenador y el iPad. Y esto es porque el precio de estos productos es mayor a 100. También hay que decir que todos estos métodos que vamos a ver no inmutan la información. Esto quiere decir que no cambien el Array original de productos. Si aquí hacemos un console.log de products, vemos que el Array de products, aquí a la derecha, el primero, contiene todos los productos originales, que el segundo es un Array nuevo. Estos métodos crean un Array nuevo y no inmutan el Array que ya tenemos, el original de productos. El siguiente método que vamos a ver es el Map. Este método se usa para crear Arrays nuevos. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a crear aquí un Array nuevo de ids. Entonces vamos a hacer el console.log de ids. Aquí en el callback, en vez de pasarle una condición, la que vamos a pasar es lo que queremos que esté en el nuevo Array. Yo le voy a poner product.id. Y aquí vamos a poner Map. Y vemos aquí que tiene todos los ids de nuestros productos, del 1 al 7. El Map lo que nos hace es crear un Array nuevo con la información que queremos. Aquí en el callback le podemos poner el id para que nos crea un Array de ids o otra cosa, por ejemplo, name. Y esto lo que nos está dando es Bicicleta, MacBook, altavoces y todo esto. Nos está dando el nombre de todos los productos. El siguiente método que vamos a ver es el find. Este método nos sirve para encontrar un elemento dentro de un Array. Aquí, por ejemplo, vamos a poner find y vamos a encontrar el producto con el id 5. Entonces vamos a poner aquí id 5. Y aquí esto lo voy a cambiar a product. Y vamos a hacer el console.log de ese. Y vemos aquí que nos ha encontrado el id 5 con el nombre ordenador PC. Y vemos que esto concuerda bien. Este método encuentra solo el primer elemento que cumpla la condición. Si ponemos aquí 5, vemos que no nos ha cambiado el resultado y nos sigue dando el id 5 el ordenador PC. Esto es porque solo encuentra la primera ocurrencia. Si queremos encontrar todos los productos con el id 5, lo que debemos hacer es usar el filter, como había dicho anteriormente. Y vemos que tenemos ordenador PC y iPad. Si te está gustando el vídeo, considera suscribirte y darle like. Esto me motiva a hacer más vídeos como este. Y ayudar a más gente como tú. Ahora el método que vamos a ver es el forEach. El forEach es un poco diferente porque no retorna un Array nuevo. Así que vamos a eliminar esto. Este método nos sirve para iterar sobre un Array y hacer algo. Entonces vamos a hacer aquí forEach. Y recibe como todos los métodos un callback con el producto. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer un console.log, por ejemplo, de precio. Y vemos aquí a la derecha que nos está imprimiendo todos los precios 110, 700, 20, 50. El forEach hace la misma función que el bucle for, pero su sintaxis es muchísimo mejor. Entonces podemos reemplazar el bucle for por un forEach. Esto queda mucho más bonito y mucho más legible. El siguiente método que vamos a usar es el sum. En vez de devolver un Array como hacían los otros, este devuelve un booleano. Basado en la condición que le pasemos, si existe algún elemento que cumpla la condición, este nos devolverá true. En caso contrario, devolverá false. Entonces vamos a poner aquí un booleano. Cons has expensive products. Y aquí vamos a poner sum y le vamos a devolver aquí product.price mayor que 100. Si hacemos console.log de esto. Vemos que nos da true. ¿Esto por qué? Porque está enterando sobre todos los elementos y si encuentra algún elemento que cumpla esta condición, como es por ejemplo el de 700, el de 110, 500 y 300, va a devolver true. Con que encuentre un elemento que cumpla la condición, esto va a devolver true. Y si ponemos aquí menor que 1, por ejemplo, esto nos da false. El siguiente método es el every y es bastante similar al sum. Vamos a poner aquí every. Este método, en vez de mirar que algún elemento cumpla esa condición, lo que hace es que todos y cada uno de los elementos tienen que cumplir la condición que pongamos para que dé true. Entonces si ponemos aquí mayor que 1, nos está dando true porque cada uno de estos elementos de productos es mayor que 1. Todos estos precios son mayor que 1. Si ponemos menor que 100, hay algunos elementos que lo cumplen, por ejemplo el 20, el 50, el 10, pero hay otros que no lo cumplen. Por eso esto da false. Para este método, todos y cada uno de estos elementos tienen que cumplir la condición. Por último, vamos a ver el método de reduce. La idea de este método es reducir todos los elementos en un único valor. Aquí vamos a poner el ejemplo de la suma de cada uno de los precios. Así que vamos a poner aquí el total. Y vamos a poner reduce. Aquí en los parámetros esto cambia porque además de product tenemos el acumulador. Yo le voy a llamar ACC, pero esto es el acumulador. Y aquí nos da el producto y aquí en el segundo parámetro también tenemos que poner el valor inicial. Yo le voy a poner el 0. El 0 es el valor inicial del acumulador. Entonces cuando empieza el acumulador es 0 y luego se va incrementando. En la condición lo que vamos a hacer es el precio, le vamos a sumar acumulador. Con esto, si hacemos console.log de total, nos da 1690. Este es el total sumando todos y cada uno de los precios de los productos. Como este método es un poco complejo, lo voy a intentar explicarlo de la mejor manera. Entonces vamos a ir explicando cada una de las cosas. Por ejemplo, vamos a empezar por los parámetros. El primer parámetro es el acumulador. También le podemos llamar el total. Y el segundo es el producto. El acumulador, como le hemos dado el valor inicial de 0, en la primera interacción este acumulador va a ser 0. Entonces se va a iterar sobre la raíz de productos y vamos a tener el primer producto. Aquí lo que se va a hacer es 110, que es el precio de esto, más 0. Esto daría 110. Esto se retorna. El valor que se devuelve se convierte en el nuevo acumulador. Entonces se devuelve aquí 110. Para la siguiente interacción, acumulador ya es 110. Entonces se viene a la segunda línea, que es 700. Aquí se va a hacer 700 más 110, que sería 810. Y así hasta llegar a total. Esto cuando llega al final del array, cuando se acaban todos los elementos, lo que se hace es devolver el acumulador, que ahora es el total. Espero que hayáis visto el potencial de estos métodos de array y lo uséis en vuestros proyectos. Con estos métodos ya no tenéis que usar bucles ni usar muchas líneas de código para hacer alguna cosa. Usando estos métodos, vuestro código va a quedar más limpio y va a ser más mantenible. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte si no lo estás. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. Gracias.